Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy un vídeo muy muy guapo, sin preguntas en 5 minutos Pero como no quería hacer el típico vídeo que siempre hago grabado aquí en casa, nos vamos a la calle Así que voy a quitar la cámara del trípode y os venís conmigo Y ahí está mi gran problema chavales, no tenemos gasolina, habrá que solucionarlo Problema de la gasolina resuelto, ahí tenéis los kilómetros que he hecho esta semana, o sea, gasto demasiada gasolina Pero ahora que ya hemos rellenado, podemos ir ya a buscar a Erika, así que vamos allá Y bueno chicos, como podéis ver, ya estamos aquí con Erika, madre mía, no te he dejado ni saludar Hola Lo que vamos a hacer rápidamente es que quiero hacer las preguntas, pero como las quería hacer en el coche Voy a intentar dejar la cámara en un sitio fijo Voy a dejar la cámara ahí puesta y a ver qué tal Vale, estoy listo para las preguntas, pero son, o sea, las que me dé tiempo a contestar en 5 minutos Sí Bueno, casi que mejor ponemos el temporizador y así lo que va a hacer es pitar cuando llegue a los 5 minutos Que ahí lo pone, voy a ponerlo exacto, 5 minutos, 0, 0 Ahí lo tenéis exacto Venga va, estoy ready para las preguntitas, así me veis en primer plano y todo Vale Venga, pero Blandi ya cuando empiece el tiempo Ya, primera pregunta, pasatiempo favorito Eh, YouTube ¿Crees que el amor a primera vista? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, bocadillo ¿Estación favorita del año? Invierno ¿Ciudad o campo? Eh, campo ¿Comida rápida favorita? Hamburguesas ¿Te gustaría tener un superpoder? ¿Un superpoder? Sí Sí, claro ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro ¿El secreto más grande que tienes? ¿El secreto más grande? No tengo ninguno, soy un libro en blanco ¿Perro o gato? Gato Si tuvieras mucho dinero, ¿lo gastarías o lo ahorrarías? Lo gastaría todo ¿Tocas algún instrumento? No ¿Te casarías? No ¿Bailar o cantar? Eh, bailar ¿Playa o bosque? Bosque ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? No ¿Te has besado con más de una persona el mismo día? Eh, no ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo es? Eh, no lo sé, mi barba bonita, sexy ¿Cuál es tu superpoder, superpoder, no, cuál superpoder, superpoder tendrías? ¿Qué superpoder tendría? Sí Está clarísimo, invisibilidad, chavales ¿Hallás un trío? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Eh, su creatividad ¿Quieres casarte? No ¿Posición sexual favorita? Eh Descríbete en una palabra Eh, guapo ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Cuántos hijos quisieras tener? Eh Ninguno ¿Bebida favorita? La La monster ¿Qué es lo que más te apasiona? Crear contenido audiovisual ¿Comida favorita? Eh Ya lo he dicho, bocadillo ¿Quién es tu ejemplo a seguir? No tengo ninguno ¿Sueño frustrado? Ninguno ¿Género musical favorito? Eh Escucho de todo ¿País al que quieres visitar? Muchos Estados Unidos ¿Tu mayor miedo? Eh Quedarme solo ¿Crees en Dios? No ¿Actor favorito? ¿O actriz? Ninguno ¿Peliculas románticas o de terror? Románticas ¿Te gusta Alien? Eh, sí ¿Amas tu vida? Sí, amo mi vida Sí ¿Crash favorito? Ninguno ¿Te masturbas? Gusto Culposo ¿Qué? Gusto culposo ¿Qué es eso? Como un vicio ¿Un vicio? Algo así No tengo ningún vicio ¿Color favorito? Eh, el azul ¿Has puesto el cuerno? No ¿Cambiarías tu pasado? No ¿Volverías con alguno de tus ex? No ¿Cambiarías tu look? No ¿Te irías a vivir a otro país? Eh, sí ¿Te has enamorado? Sí ¿Te enojas fácilmente? No ¿Eres rencoroso? No ¿Qué te da más miedo? ¿Los aliens? ¿Qué? ¿Qué te da más miedo? ¿Los aliens o los fantasmas? Los fantasmas ¿Has mandado nudes? ¿Tendrás alguna relación abierta? ¿Tendrías alguna relación abierta? No ¿Crees en Dios? No ¿Besarías a la ex de un amigo? No ¿Serías vegano o vegetariano? Ninguna ¿Te harías alguna operación? Eh, sí ¿Eres celoso? No, mucho ¿Tienes una fobia? No ¿Te han dejado una frienzón? Sí ¿Te consideras atractivo? Sí ¿Cambiarías el color de tus ojos? No ¿Serie favorita? Vikings ¿Te atreverías a tirarte en paracaídas? Eh, sí ¿Tatuajes? Sí ¿Dónde? En el brazo llevo ¿Te gustaría ser famoso? Sí ¿Crees en la suerte? Sí ¿Te arrepientes de algo? No ¿Mayor inseguridad? No sé, ninguno ¿Mayor lesión de vida? Ninguno ¿Qué te hace llorar? Nada ¿Flor favorita? Eh, ni idea, rosas ¿Qué consideras raro en ti? Soy muy creativo ¿Olor favorito? ¿Olor favorito? Eh, gasolina ¿Sito favorito de internet? YouTube ¿Qué es lo que más te irrita? Eh, la gente que no toma las decisiones rápido ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? Ninguno ¿Temes a la muerte? No ¿Postre favorito? El chocolate ¿Comprarías un millón de dólares? No se puede comprar dinero ¿Comida favorita? Ya lo hemos dicho ¿Cambiarías algo de tu vida? No ¿Cuál fue tu última mentira? No sé, digo muchas ¿Qué es lo que más te excita? ¿Te arrepientes de algo? No ¿Cambiarías algo de tu físico? No ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Vas por buen camino ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Eh, mi novio ¿Perdonarías una infeliz de hogar? No ¿Eres supersticioso? Sí ¿Trabajo de sueño? Sí ¿Te has quedado en la pregunta 92? ¿92? Sí Bueno, ha habido algunas que he contestado no sé Porque me pillaban así muy desprevenido Y otras que me hubiese gustado explicar más Así que supongo que os habré puesto pequeños textitos Para que vayáis parando el vídeo Pero bueno Oye, tampoco ha estado tan mal en 5 minutos Creo que he contestado bastantes cosas Habéis aprendido un poquito más sobre mí Y no ha estado mal Así que lo he dicho En algunas preguntas Iré poniendo textos para aclarar cosillas Me hace gracia porque si me muevo mucho La cámara también se mueve Y creo que es de las pocas veces Que he usado En vez del 18 Creo que estábamos en un 24 Cosas así Se podría poner más O sea, podríamos haber hecho el vídeo Así Pero no lo has hecho Así que esto vendría siendo todo en este 100 preguntas en 5 minutos Espero que os haya gustado Y si este vídeo llega a 50 likes Erika lo hará también ¿Sí o no? No me lo esperaba ¿Pero sí o no? Venga, vale Así que chicos Esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy Quizás ha sido un poquito más corto de lo normal Porque la idea de este vídeo Es que sea cortito Para que solo hayan las preguntas Y por cierto el coche Mirad O sea, mirad esto Si está como Llegando con vago Porque estamos hablando dentro del coche Sí, sí, se está empañando Así que sin nada más que deciros Gente Nos vemos en un próximo vídeo Ya sabéis Like Suscribiros al canal Comentar aquí abajo Que os ha parecido el vídeo Si queréis incluso vosotros Podéis contestar alguna pregunta Así que lo he dicho Vais a tener también mi Instagram por aquí Os lo voy a dejar escrito Pedro Pedrola12 Mi cuenta personal Y la cuenta del canal El Rincón de Pedro YT Y ya por último Mi canal de Twitch Os lo voy a dejar aquí abajo escrito Donde hacemos directos muy a menudo Os invito a que os paséis Y sin nada más que deciros chicos Ahora ya sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós